¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro, hoy la tertulia en femenino, ya saben, temas de actualidad tratados por mujeres. Y en el programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema del que se conoce poco y del que hasta ahora no se había hablado demasiado. Me estoy refiriendo a la Agenda 2030, el Plan de Acción de Desarrollo Sostenible marcado por la ONU. Este ambicioso proyecto que ha sido refrendado el 25 de septiembre de 2015 por los 193 estados miembros de la ONU, pues se han marcado unos objetivos muy ambiciosos recogidos en 17 puntos. Ya con 17 son muchos, imagínense con 100. En 17 puntos es donde han recogido todas las propuestas, puntos que hoy trataremos de explicar en este programa. Hasta ahora la Agenda 2030 había dependido, siempre había sido así, directamente del gobierno y de la presidencia del gobierno. Pero los nuevos pactos del gobierno de coalición, el gobierno sociocomunista que tenemos, pues ha pasado a depender del vicepresidente de Asuntos Sociales, ya saben, el comunista Pablo Iglesias, que ha exigido esta responsabilidad para, según mi opinión y es mía, tratar de tener un poco más de visibilidad internacional, ya que su cartera no tiene prácticamente ninguna relevancia al tener transferidas las competencias a las comunidades autónomas. Bueno, pues para hablar de este asunto que sin duda va a marcar nuestra vida, me acompañan dos mujeres, porque es una tertulia en femenina y no podía ser de otra manera. Por un lado está con nosotros Fátima Mera, que se estrena hoy en nuestro programa. Ella es concejal de Salud Pública, Medio Ambiente y Régimen Interior del Ayuntamiento de Tres Cantos. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, encantada estoy yo. Se estrena hoy en nuestro programa y espero que vuelva. Bueno, mucho no va a poder volver de momento porque ya está embarazada, por lo que la felicitamos. Enhorabuena por esa niña que va a traer. ¿Cuándo va a ser? Pues para finales de abril, ya no queda prácticamente nada. Con lo cual trataremos de aprovechar a ver si antes de que llegue el momento puede volver, pero si no se da la vuelta que aquí la esperaremos para que nos cuente, por supuesto, cómo es su preciosa niña. Pues les decía, además de acompañarnos, Fátima Mera, la concejal de Tres Cantos, está con nosotros nuestra tertuliana habitual de este programa, que es Dolores Rubio, a quien ustedes conocen perfectamente, porque ella es la directora médico del Hospital Rodríguez. ¿La fue la que decir directora o la director? Porque no digo directoro. Directora, en principio, creo que es correcto, según la Real Academia de la Lengua Española. ¿Pero existe directoro? No. Ah, pues yo creí que era director, la... Yo creo que la Real Academia decía lo de que el artículo determina el género. El director, la directora. La directora. Bueno, pues le diríamos directora. No lo tengo ni tan claro, pero en fin. Como el rey, la reina. Lola, muy bienvenida al programa Un Día Más. No nos vamos a meter en temas de semántica a estas alturas del programa que estamos empezando. Decía yo que vamos a comentar sobre la Agenda 2030. Empezaremos por decir, pues, ¿qué es esto de la Agenda 2030? Esta que van a dirigir Iglesias y su amiga Belarra. Yo no sé si quién va a dirigir va a ser alguno de ellos o va a ser... Porque como ahora tienen esta nueva figura que es el director general Palanca, que yo me quedé perpleja, pero que es un término habitual y recogido dentro también de las propuestas de la ONU. Pues no sé, porque el director general de Palanca es el que le tiene que decir a la secretaria de Estado Belarra que haga para que luego ella le cuente un lío. Y para que los demás hagan, ¿no? Y para que alguien haga. Claro, por eso te digo que los que van a tener que dar cumplimiento a los objetivos, precisamente, no son esas tres personas, sino son todas las organizaciones, son los municipios, son las comunidades autónomas, etc. Sí, pero ellos ahí están. Son los hospitales. Pero ellos ahí están, el Palanca apalancado y apalancando a los demás. Esa es la pura realidad. Bueno, yo les diré que la definición que tengo para marcar la pauta, no de Palanca, sino de la Agenda 2030, se trata del Plan de Acción de Desarrollo Sostenible que marcó las Naciones Unidas en el año 2000 y que llegará hasta 2030. Marcaron y aprobaron en el 2015. Efectivamente. Bueno, pero... Viene de la antigua Agenda 2020. Es cuando lo aprobaron. Pero fue en el año 2000 cuando el Plan de Acción lo empezó a marcar Naciones Unidas. Empieza a marcar puntos. Claro, se tardaron cinco años en ponerse de acuerdo y ya lo aprobaron. Para la Agenda 2000. Bueno, pues cuando queráis el debate está abierto. ¿Y qué opina Fátima de la Agenda 2030? Bueno, yo creo que la Agenda 2030 es algo muy necesario y efectivamente así lo han refrendado los 193 países miembros de la Organización Nacional de Naciones Unidas. Está claro que todos, por la parte que nos afecta a los municipios, venimos ya trabajando en lo que puede ser esa Agenda 2030 y ahora bajo ese nombre, Agenda 2030, pues en el desarrollo sostenible de nuestros municipios, como debe de hacerse. Entonces, quizá, bueno, pues de alguna manera se pone sobre la mesa bajo ese nombre y con esos objetivos, pues quizá una meta común, una meta más cercana, que a lo mejor veníamos pudiendo trabajar desde las diferentes instituciones. Como bien decías, tener ahora también un nuevo director general cuando los ayuntamientos, ¿no? Tenemos el ejemplo claro de hablar de eficacia y de eficiencia en la gestión y de, bueno, pues de tener una administración necesaria, pero lo más ajustada posible a fin de cumplir los objetivos, digamos, invirtiendo el dinero de los vecinos de la mejor manera. Quizá no tenga mucho sentido hablar ahora de otro director general que se va a dedicar a hacer políticas para que otros hagan políticas, ¿no? Que es como bien comentabas. Entonces, bueno, pues eso es... Parece que no asenta muy bien a la ONU, porque, claro, al haber una Secretaría de Estado, pues entonces, o sea, la figura esta de palanca la crea la ONU y la recoge como tal, pero no con duplicidades. Si ya tenemos una Secretaría de Estado... Si el primer incumplimiento de la propia agenda, ¿no? O que quiten a la Secretaría de Estado o que quiten al director general, pero los dos... Efectivamente. Pues yo creo que efectivamente, primero que el nombre realmente, aunque sea de... Técnicamente, sí se puede utilizar en el lenguaje cotidiano, ¿no? Y se utiliza mucho también en los ingenieros. Pero el tema es que suena un poco sorprendentemente mal. Dirección General de Política Espalanca para el cumplimiento de la Agenda 2030. No suena bien. Suena raro. De la Agenda 2030. Suena raro. Suena raro, sí. A mí me cuesta aprendérmelo. Además que quizás las direcciones generales siempre han estado gestionadas, ¿no? A lo mejor por personas más técnicas o por algún perfil que, bueno, supiera a lo mejor... Que tampoco parece que cumpla, ¿no? Sí, 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 sí cumple, sí cumple con los requisitos, sí. El formado está probablemente más que otro de los muchos... ¿Es funcionario? No. Bueno, sí, sí. Ya incumple. No es funcionario, él trabajaba en Renfe, pero no es funcionario por oposición hasta donde yo sé. Ya incumple, efectivamente, ya incumple porque hay que ser funcionario para ser director general de esto. Pero lo han hecho por eficacia, ya lo han explicado. En fin, esto ha sido una apuesta personal de Pablo Iglesias. Este joven se vino de su Extremadura natal a vivir aquí, a Vallecas. Aquí se integró con los de Podemos y todo esto. Y ahora, pues oye, pues que Pablo Iglesias es agradecido según con quién y ha dicho, pues este chiquito. Pero sí, él tiene formación y ya te digo, más que muchos otros que están ahí de directores generales sin la formación adecuada. Pero claro, los ciudadanos en general, yo el otro día en redes sociales leía que decían que, bueno, que esto es que es una agencia de colocación de afines. Es el primer incumplimiento de la Agenda 2030, que es la sostenibilidad. Quizá uno muy claro y flagrante, la verdad. En fin, quiero que habléis de la Agenda 2030 y cómo nos va a afectar a todos nosotros. Es que hay 17 propósitos. El fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructuras, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr objetivos. Pero si esto es el día a día, ¿no? Claro, yo lo que creo, a continuación de la introducción que has hecho, reflejar que eso, leído así, suena como que algo nuevo y utópico. Como que el mundo está empezando. Está empezando, efectivamente. Que esas políticas van a pertenecer solamente a unos pocos, ¿no? Como siempre, que parece que el señor Iglesias ha querido hacer con esa cartera para decir, aquí somos los salvaguardias, los salvapatrias. Y para poder ir a la ONU. Claro, será mejor, quizás, a mejor. También luego, a continuación, ¿no? Pero, bueno, yo creo que la mayoría de políticas ya se están haciendo y, además, la concejal lo podrá explicar mejor, seguro, porque llevamos ya la pobreza en España, la pobreza infantil, la pobreza desde el punto de vista en sí, no nos dice que efectivamente que hay desigualdades sociales, pero que tenemos que buscar soluciones a estos problemas. Entonces, donde está, como dijéramos, el interés de esta agenda 2030, no es en la descripción de los problemas y desigualdades que tiene la sociedad, que efectivamente existen, aunque en España no haya, no sea un país desarrollado, las bolsas de desigualdades existen. Siempre tenemos que buscar soluciones a esas desigualdades. Y están, efectivamente, las políticas municipales y autonómicas. Efectivamente, como bien decíamos antes, es que los ayuntamientos, las administraciones, venimos trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible, sin que se llamaran de esta manera y bajo este paraguas de los objetivos 2030, llevamos trabajando, pues, digamos, desde que casi se crean, ¿no? Porque, al final, el objetivo de la administración es la más cercana, por ejemplo, a los municipios, es la administración más cercana al ciudadano, a los vecinos, y lo que pretendemos es mejorar su día a día, intentar salvaguardar el municipio y que sea lo más verde y acogedor posible, intentar hacer políticas de residuos, políticas en materia de igualdad. O sea, que todas estas cuestiones ya se vienen desarrollando por parte de los ayuntamientos y, como bien decías, algunos ahora parece que ellos cogen esa bandera de lo sostenible cuando realmente el mundo lleva ya mucho tiempo funcionando, ¿no? Lo que aporta también es esa universalidad, ¿no? La agenda, al final, afecta a todos los países por igual, y entonces, bueno, hay que intercambiar entre las instituciones y entre los diferentes organismos, pues, el establecer sinergias y alianzas que muchas veces no existen, porque vamos a poner barreras, ¿no? No, bueno, yo creo que no, porque al final, si las ideas se aplican bien y se tienen la idea clara, al fin y al cabo, la sostenibilidad no afecta solamente a uno, sino afecta a todos los ciudadanos, es decir, a las empresas, empezando, empresas, instituciones y a la sociedad civil. Y, en el caso, por ejemplo, habemos de uno de los puntos que son los residuos urbanos que podría afectar, pues, al final, viene desde la responsabilidad que tiene al ciudadano a las políticas que se puedan poner en marcha desde las instituciones y las empresas en generar esos envoltorios o los envases que sean mucho más fácilmente reciclables, etcétera, etcétera. O sea, que al final es una misión de todos. Bueno, pero la diferencia entre el primer mundo y los otros países que tienen tantísimas carencias, a mí me parece que esto sigue siendo papel mojado, que esto no vale para nada. Si los países no acaban con la pobreza en el mundo, por ejemplo, que es el primer punto, es porque no quieren. No, porque va relacionado con otros puntos, que son la educación, la democracia... Claro, ¿tú crees que es necesario marcar estos 17 puntos para acabar con el fin de la pobreza? Yo creo que no hace falta esto, porque todos los países desarrollados y los países ricos saben de sobra cómo está el mundo. Eso que he explicado así, 17 puntos en sí, no. Tienen que ver cuando van juntos, están entrelazados. Están entrelazados. Exacto, y todos se desarrollan entre ellos, todos tienen algo en común y al final... Hay que verlo como un transversal, es decir, en el caso, por ejemplo mío, de salud, que es el tercer punto, pues la salud en sí hay que ver qué relación tiene con el resto. Por una parte tiene lo que tiene que ver con la alimentación y la relación que existe entre una adecuada alimentación con la salud, con no enfermar, porque está claro que alimentos que no son seguros o que son insalubres, producen un número indeterminado de enfermedades, como también de las propias organizaciones sanitarias, que como un hospital, como el mío, tiene que adaptarse a cumplir tema de sostenibilidad, tema de eficiencia energética, tema de emisión de residuos, el tratamiento de esos residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una filosofía que por eso no se puede solamente apropiar uno, sino es una filosofía que debe ser transversal y afectar a todos, y a todos el nivel de organizaciones y de instituciones públicas. Efectivamente, no se pueden entender uno independiente del otro, sino que es algo muy conjunto y transversal a todo ello, y si se entendiera así o se trabajara en esa línea, que espero que esa línea es la que se esté trabajando por parte del gobierno, pues yo creo que al final se conseguirían esos objetivos de una manera más clara. Pero hace un momento que se comentaba en esta mesa, que en el Ayuntamiento de Tres Cantos concretamente se están trabajando estos puntos. No hace falta que vengan los de la ONU a decir hay que hacer esto, a eso me refería yo. Yo creo que, bajo mi punto de vista, esto es mucha paja, pero realmente a lo que hay que ir es a concienciar a los gobiernos de los países que tienen capacidad para desarrollar esto, a que se pongan en marcha ya. A los gobiernos y también a los ciudadanos. Es que es una responsabilidad de todos. A ver, ¿dónde está eso de que los gobiernos representan a los ciudadanos? Pues si tú has elegido a un gobierno con un programa en el que te dicen que van a destinar recursos para ayudar a los países que tienen mayores dificultades, pues yo me parece muy bien, votaré a ese candidato. Pero claro, es que que vengan aquí los de la ONU a decirme, o que venga Pablo Iglesias con Belarra y con el de la palanca, a decirnos, es que hay que estos puntos, pero señor mío, si esto se está trabajando aquí en España concretamente, se está trabajando desde hace años, porque estamos concienciados de esto. Lo que es un error es hacérselo una propiedad de uno, sino que eso tiene que ser universal. No, no, pero España y el resto de los países desarrollados. Y en los países no desarrollados, es que no les va a ayudar. O sea, pero en los países desarrollados también hay desigualdades sociales, que son mejorables, y en los cuales los ayuntamientos también están trabajando. En el tema de generación, yo creo, de eficiencia, de sostenibilidad o de movilidad, se está trabajando, pero forma parte de esa agenda, trabajarlo de alguna manera, de que siempre hay puntos de ir mejorando. Está claro que la diferencia que hay entre los países desarrollados y no desarrollados es evidente. En el mismo caso de la alimentación que hemos puesto encima de la mesa, pues en unos el problema es el sobrepeso en la sobrealimentación, que es un mal, que es un error y un fallo también que contempla la agenda por sobrealimentación, por sobrepeso, que genera enfermedades y muertes. Y por el otro lado están los países que tienen desnutrición. Por lo tanto, entran ambos en el problema. O sea, la desigualdad social existe y los problemas existen, tanto para los países desarrollados como no. Por eso no puede ser un monopolio de un partido político, no puede ser un monopolio de un gobierno, no puede ser el monopolio de una institución, sino tiene que ser un trabajo en equipo, transversal, y que genere a su vez riqueza, que genere empleo. O sea, que esto va a paliar en parte las desigualdades que hay entre los países desarrollados y los no desarrollados. Debe ir en camino. No, no, yo no digo debe ir, debe ir, eso no es una utopía. Eso es como lo de la conciliación, eso es una utopía para mí, y esto también. Pero esa es la implicación de las Naciones Unidas, en que la colaboración de ese gran número de países en un objetivo común. Vamos a ver, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo en esto creo que... Eso no puede ser del señor Iglesias, tiene que ser patrimonio de todos, como la dieta mediterránea, patrimonio de la humanidad. No, 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 yo no digo que sea patrimonio del señor Iglesias, pero vamos, en cuanto que lo sea, yo supongo que tratará de paliar el fin de la pobreza y hambre cero, llevándose a todos los que vean que está esta situación allí a Galapagar, faltaría más, yo estoy segura que... En fin, la ironía no vale. O a la ONU, ¿no?, pagando billetes en primera, por ejemplo, podría ser también otra forma de hacer sostenible... Claro, es que la ONU, tú sabes que el presidente de la ONU, no sé el de ahora, pero yo sé que el presidente de la ONU, cuando estaba Kofi Annan, en una ocasión íbamos a celebrar en un municipio el Día Mundial de la Paz, en septiembre, el 21 de septiembre, entonces alguien me dijo, oye, puede venir Kofi Annan, él no va a cobrar nada. Dije, pues yo encantada, ¿quién mejor que él para hablar de la paz? Y dije, entonces, ¿no tiene gasto? Y dijo, no, a ver, él no cobra nada, pero sí que el séquito que le acompaña, el avión privado hay que pagarlo, porque él viaja en avión privado, ¿eso es de verdad la filosofía de la Agenda 2030? Pues ya está. Eso lo he vivido yo en primera persona, porque fue la propuesta que me hicieron. Les di las gracias y les dije que no le necesitamos al señor Kofi Annan, que yo misma podía explicarlo. Y que la paz en el mundo es otra cosa. O sea, es que, claro, que la ONU, el presidente de la ONU, que viaja en avión privado con un séquito de 20 o 30 personas, aquí se tienen que alojar en cinco estrellas, a la madre de ellos, a una casa rural les podríamos llevar, que conozcan, qué nombre, qué no. Por eso os digo, que a mí esto me parece maravilloso plasmado en un papel. No, no es tan teórico. Que se lo trabaja un poco. No, no, no es tan teórico. Tiene que ser, yo lo veo práctico y lo único, y además que puede ser incluso un emprendimiento, el emprendimiento social puede generar riqueza. O sea, es que lo tenemos que ver, por eso hay que darle el enfoque, que hay que darle el enfoque, porque eso necesita un presupuesto y necesita unos recursos económicos. Por lo tanto, eso debe generar, pero sí que se pueden hacer planes de emprendimiento social, que además muchos ayuntamientos ya también se está trabajando en ello, para que al final se implemente de alguna manera y se crece riqueza. Y se creen empresas que tienen que ir encaminadas al cumplimiento también de la Agenda 2030. Pero es que eso en los países desarrollados ya se está haciendo, y en los no desarrollados no les llega. Pero con muchas áreas de mejora y si realmente hay un impulso, se pueden destinar recursos para al final ayudar a que la generación y que los emprendedores puedan generar puestos de trabajo en ese cumplimiento de unos nuevos oficios que van a tener que aparecer y de unas nuevas empresas y recursos empresariales que tienen que salir de esa Agenda 2030. Entonces, eso es una filosofía que por eso no puede ser solamente de unas ideas políticas, sino al final tiene que ser de todo el mundo. Y entran también las políticas liberales y de generación de empleo que al final es la política social, la mejor política social y la más importante que se puede hacer, que es la generación de puestos de trabajo. Claro, y eso lo van a hacer con la Agenda 2030. Eso se puede hacer con la Agenda 2030 si no se apropia alguien de ella. Con la Agenda 2030 yo creo que se puede hacer todo lo que ya se hace y mejorarlo, pero con la Agenda, que es una mejor. Y sin la Agenda también. Efectivamente. Porque sin la Agenda 2030 se está trabajando en Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, en Torre Lodones y en Torrejón de Ardoz. Efectivamente. Los municipios que como nos decía la concejal son el primer punto en el que los ciudadanos demandamos servicios ya están trabajando sin llamar a la Agenda 2030 en estos puntos. Lo único que tienen que hacer es hacer confluir el Plan Estratégico Municipal con esa Agenda 2030 que ya lo están haciendo y confluye el Plan Estratégico Municipal y los diferentes planes que hay, plan de residuos, plan de movilidad, con alinearlos con la Agenda 2030. Eso es el tema un poco la filosofía. Sí, al final, como decíamos, es que todos esos puntos afectan a todos los aspectos de la vida de los vecinos, de los municipios y por ende a todas las concejalías, a todas las políticas que se puedan poner en marcha. Entonces, al fin y al cabo, cada vez que estamos haciendo la cosa más nimia en un ayuntamiento estás cumpliendo la Agenda 2030. Lo que es que, bueno, pues llamándose de esa manera entiendo que la coordinación pueda ser... Que habrá más publicidad, ciudadano se puede implicar más. Eso es, y la coordinación mayor puede hacer esa colaboración entre administraciones que pueda ser más positiva. Así como entre países ya en grado sumo, ¿no? Porque efectivamente yo creo que el objetivo este de la paz mundial es el objetivo último que, como bien decimos, es el objetivo más complicado de cumplir porque al final, aunque lo han firmado los 193 países, hay muchos más intereses y es mucho más complicado. Pero lo que afecta a la vida de las personas, ¿no? A la vida real, pues yo creo que eso es lo plausible, lo factible y lo que ya se está haciendo en gran medida. Lo que ya se está haciendo. Efectivamente. Y la paz también forma parte de uno de los puntos básicos de Naciones Unidas. O sea, que está dentro de su propio decálogo. Quizás uno de sus pilares fundamentales, ¿no? Eso. Menos mal que tenemos la ONU porque si no, no tendríamos ni paz en el mundo porque los ciudadanos de a pie que no estamos en la ONU, pues lo de la paz no nos debe de importar. Pero a lo mejor nos tienen que importar los residuos que generamos diariamente en nuestras casas, la cantidad de comida que tiramos a la gasura, que podemos evitar, la compra de envases de plástico que a lo mejor puedes evitar, etc. Puedes hacer muchísimo, Pero eso se está haciendo, ¿no? Eso se está haciendo. Bueno, no, depende. Hay gente que lo hace y otra que no. Depende, depende. Tú porque estás muy concienciada también. Yo sí, yo vamos, yo reciclo. En el reciclaje. Aunque hay veces que me digo un poco porque tampoco lo explican muy claro y hay temas que no. Cada vez se complica más porque ahora de repente aparece otro jugo, no hay bueno, pero ahora lo de tinto contenedor pues va a ser algo bastante. Y no hay espacio en la cocina tampoco, ¿no? Yo tengo cuatro y bueno, pues es que te tienen que, la diferencia entre vidrio y cristal, pues es que te lo tienen que explicar un poquito más, pero bueno, eso es otra historia. Pero eso tampoco no lo van a explicar los de la comunidad. Que los niños en el colegio en Madrid se lo están explicando a la comunidad estupendamente. Sí. En todos los colegios. Son las generaciones futuras las que también tienen que empezar a colaborar. Nos queda un minuto, nada más, y yo quería saber, yo estoy poco a favor de la ONU en general, porque es así, porque creo que es un gasto innecesario, innecesario, porque si fuera como voluntariado pues me parecería bien. Pero claro, eso es astronómico, el dinero que por ahí se marcha. Pero bueno, quiero irme con un mensaje positivo que quiero que dejen ellas en cuanto a, bueno, pues la importancia de la Agenda 2030. Hola. Yo creo que la apuesta un poco puede verse desde el punto de vista de que puede ser un programa de apoyo para el emprendimiento social, para la generación de puestos de trabajo, para la generación de riqueza del país. Yo creo que hay que enfocarle desde ahí y para la mejora de esas desigualdades sociales que no son políticas de izquierda, deben ser políticas también liberales. Son políticas de todo. De todos. La desigualdad social no debería existir. Y hay que trabajar desde, pues eso. Y los valores, porque al fin y al cabo la generosidad, la ayuda, la ayuda, como has dicho muy bien, el altruismo, la ayuda muchas veces la Iglesia también lo está haciendo. Bueno, ese es un tema muy delicado que tenemos que hablar. El día que la Iglesia diga hasta aquí y deje de prestar servicios, veremos a ver los asuntos, las políticas sociales o las concejalías o consejerías o el propio ministerio. Pero también está en la agenda. Sí, de hecho, ha sido la primera vez que la bandera del Vaticano ha estado presente en las Naciones Unidas. Sí, que es algo que ya también es un hito. Claro, como no iba a firmar a este Papa, es lógico que firmara a este puño de la bandera del Vaticano, es lógico, porque yo creo que él no tiene que politizar, la Iglesia tiene otro papel. Efectivamente. Pero bueno, ese es otro debate y es para otro día. El último comentario positivo. Pues bueno, yo creo que la Agenda 2030, como bien hemos dicho, a modo resumen, creo que es un paraguas con el que los ayuntamientos, las administraciones regionales, el Estado, en este caso, vamos a intentar unificar las políticas y de alguna manera agruparlas y hacerlas comunes y seguir trabajando en la línea de que nuestros vecinos no demandan. Por ejemplo, ahí en Tres Cantos podemos seguir hablando, porque ya lo venimos haciendo de medio ambiente, de residuos en cuanto a concienciación y tratamiento, podemos seguir hablando de educar a los niños, porque al final es el futuro y la sociedad mejorará si ellos mejoran. Podemos hablar de cooperación al desarrollo en definitiva, de todo lo que en el día a día se viene a hacer en un ayuntamiento, como puede ser el de Tres Cantos o cualquier otro de este país y que todo eso se unifique en la Agenda 2030, pues espero que sea productivo y que de verdad surta los frutos deseados. Pues esperemos que así sea, que de esos resultados positivos y esos frutos esperados que nos decía la concejal. Me despido ya, es que ya no tenemos tiempo para más, hemos terminado el programa. Concejal de Salud Pública, Medio Ambiente y Régimen Interior del Ayuntamiento de Tres Cantos, Fátima Mera, muchísimas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer. Gracias a ti y a tu equipo por el recibimiento y aquí estaré siempre que me llames. Bueno, pues será más, uy, es muy peligroso decirme eso a mí, porque yo enseguida cojo la palabra. Queda dicho, queda dicho. ¿Verdad, Lola? Yo cojo la palabra y te llamo todos los días. Gracias, Lola, por haber estado con nosotros un día más en nuestro programa. De ustedes me despido dándoles las gracias como siempre y recordándoles también como siempre que tienen que estar ahí, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos y un saludo. ¡Gracias!